volvemos a la expo agro en este caso vamos a dialogar con la gente de nutrientes estuvo presentando soluciones para que el productor pueda ser en su campo cada vez más eficiente bueno nosotros la compañía ofrece una una serie de soluciones para el productor agropecuario en cada etapa del cultivo desde el barbecho donde estamos presentes con el servicio de muestreo de suelos que permite tener un diagnóstico correcto y específico de la fertilidad para poder hacer una prescripción nutricional nutren también ofrece toda una gama de productos de fertilizantes estamos con la impronta del del coating que es interesante siempre mencionarlo porque no es un producto si no es un proceso es tecnología aplicada al fertilizante que ya deja de ser un commodity para incorporar un montón de valor agregado también ofrecemos las prescripciones nutricionales la posibilidad de hacer dosificación variable haciendo alusión a lo que vos mencionas de aumentar la eficiencia de disminuir el desperdicio de recursos también una mejora económica digamos porque no sé no se desperdicia producto se aplica lo que se tiene que aplicar en el momento justo también cuenta con la con genética de punta al momento de la siembra el productor cuenta con un porfolio de semillas para el momento de sembrar al momento de si vamos ya más a la etapa vegetativa una vez que el productor tiene el cultivo en pie ofrece la herramienta de nutrición que es una posibilidad de hacer ajustes en la fertilización una vez que el cultivo está en pie a través de la toma de de una de una hoja así y después toda una gama de productos de aplicación foliar y también útrense está presente en la cosecha el momento de la cosecha a través de su plataforma de echelon con los mapas de rendimiento y siempre mencionamos la flexibilidad y la cercanía que tiene la compañía con el productor a través de los 47 agrocentros a lo largo y a lo ancho de todo el país que cultivos atienden ustedes todos es decir o sea en esos 47 agrocentros que te menciono hay imagínate diversidad de zonas y de ecosistemas y de cultivos y nutren atiende todas esas necesidades que demandan los productores este cada cuánto se incorpora una novedad al mercado argentino y cuánto tiempo lleva a traer esa novedad bueno novedades se incorporan todo el tiempo porque esas novedades y esa innovación sale de la necesidad que tiene el productor y cada vez hay más necesidades del otro lado no es tan simple que uno piensa por ahí estar siempre con la tecnología de punta pero bueno nutren se caracteriza por la innovación y todo el tiempo todos los años están alimentando su porfolio y alimentando también la del porfolio de soluciones que le ofrece al productor este año incorporamos bueno está el calador hidráulico también incorporamos nuevos productos al segmento de adyuvantes y el segmento de nutricionales hay soluciones hay digamos algún tipo de aplicaciones que se puedan hacer para morigenar todos estos digamos temas climáticos el factor climático es un factor que siempre limita y es complicado es tan errático que siempre es complicado si hay soluciones que pueden menguar la situación y nutren está presente con el productor para ver cuál es su problemática y siempre buscar dentro de la gama enorme de soluciones que ofrece porque nutren es eso no ofrece un producto sino un conjunto de soluciones está presente para escuchar el productor ver lo que necesita y acercarle una solución adecuada siempre que el contexto lo permita lógicamente amigos así de esta manera cerramos esta nueva entrega de sembrando federal como siempre ha sido un verdadero gusto y placer compartir estos 30 minutos de información con todos ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales estamos en todas somos sembrando noticias o en dos páginas web sembrando noticias puntocom ganados y carnes puntocom queremos decirles que todavía tenemos mucha pero mucha información que nos ha dejado la expo agro que le venimos ofreciendo que le venimos mostrando y que lo vamos a hacer en los próximos programas también todo lo que sucedió en la feria innovar de paraguay y todo lo que aconteció en el evento en donde se discutieron los temas más importantes de agricultura de precisión del inta manfred y todo eso en los próximos programas también les contamos que nos estamos preparando para la agronea que última detalle es capacitación dinámicas a campo y todo lo que sucede en la gran muestra estática allí en charata en la provincia del chaco la agronea vuelve en el 2022 a ser referente del norte de la república argentina y para despedirnos queremos dejarles un informe que nos hace llegar la gente de bayern que ha premiado a los jóvenes como se puede apreciar en estas imágenes que dice la noticia bueno bayern honra a tres jóvenes líderes en agro con un premio que respalda los proyectos que diseñaron para ayudar a alimentar al mundo en este caso entre los proyectos ganadores se encuentra el del cordobés emiliano barbero que busca usar micro algas para eliminar la contaminación por nutrientes en el agua del mundo además fueron distinguidos el trabajo para eliminar los desperdicios de alimentos en bolivia la iniciativa que busca poner herramientas de producción vegetales en manos de agricultores africanos en este caso la noticia es importante es destacada porque se premia a todos los jóvenes que tienen iniciativas que están trabajando en investigación y en desarrollo para el sector agropecuario pero también la noticia es destacada porque un joven es de córdoba de la república argentina y ha obtenido este importante logro así que felicitaciones para emiliano y a seguir trabajando en investigación y en desarrollo que en definitiva beneficia a todo el sector productivo hasta aquí hemos llegado amigos con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de siete días que tengan una excelente semana un saludo